hola futuros compañeros del valhara bienvenidos un día más a mi canal al canal de redex norris con sí señor con los sims 4 y estamos pues haciendo una estantería porque porque me sale a mí de los huevos y vamos a ver realmente estoy haciendo muchas cosas se ha colocado en el inventario de unidades domésticas y aquí no verá aquí sólo a gel amarillas la unidad doméstica con egipto dragón vamos ahí dale y me cago en todo de la unidad doméstica es la posibilidad de de la electrocución de rudes a reparar objetos ha disminuido además puede realizar mejoras básicas de objetos de cocina a través de esculturas grandes en la mesa que han pintado y agarrar destreza manual a otros sims voy a hacer un huevo de esculturas enormes y se va a cagar la perra madre mía de oso grande de leñador grande ah ya está de oso grande de madre como vaya una basura este es el elefante no? si grande si pero también elegante afable pero apasionado llevo una vida pese a ser en este caso concreto de madera bueno la verdad es que tardo 10 me cuesta 10 o algo así me dan bastante eh o sea no es tontería y encima si le pongo beneficio en la tienda ya ni te cuento puto oso wow que va a ser eso grande amigo mío del leñador grande wow ves eso puede ser grande eso si puede ser grande pero esto lo ves bueno vale en comparación si pero bueno me jodas 30 joder me dan más por el y este cuánto me dan 30 también por el vaya basura vaya basura compañero me haces mierdas que lo sepas escultura de caballo venga vamos a hacer animalitos parece que le pega así un par de bofetones con la regleta miralo ah no con la lima miralo yo me tengo bofetones hijo de puta 40 wow no me estoy divirtiendo tío voy a jugar a un juego siempre sims y diviértete un rato que realmente son los sims los sims 1 madre mía ese menú de mierda tío es que como lo recuerdo lo recuerdo como si fuese ayer madre mía creo que de cuchillo después que te parece compadre eh dentro de dos días ah pues de puta madre entonces nos vamos a la tienda a dejar las cositas primero que se divierta como es debido te va listo después te vas a venir aquí te vas a dar o sea puedes mejorar autolimpieza what ya relaja ah bueno es verdad se me había olido estos no necesitan regarse es que de puta madre ahí hazle hazle mierdas te vas aquí después te vas a meter una ducha bastante intensa y hago un poco de censura ya puedes fabricar mesas y sillas para comer en la mesa de carpintería además podrás encontrar y aprovechar piezas electrónicas inusuales mola está guay sigues haciendo tus mierdas a ver si te das un poquito más de prisa hijo eh venga ahí estará en la mejora de bañera así que es que se limpia sola no me parece bien está esto y cuando eso bien pues compañero deja de hacer gilipollas por una vez en tu vida cerrado vamos para allá vamos a ir para allá y vamos a hacer nuestras mierdas la verdad es que claro como no sé bien hasta qué punto tengo que es que no sé si será algún tipo de bujo yo que sé que no puedo contratar a nadie pero yo quiero contratar coño está sin ya he visto un pequeño fallo creo porque claro mi personaje no necesita ventanas pero la gente sí bueno digo yo con razón me compraban mierdas y no las veían así para que quede más simétrico y después me pasa la simetría por los huevos perfecto así así ¿ves? perfecto pongo un huevo de gilipolleces para nada y ahora míralo 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 la mesa auxiliar lo pongo por aquí voy haciendo yo mis mierdas o sea diploma de doctorado en medicina de entorno 1 un espejo perdón lo pongo aquí luz quirúrgica de colación centrada me pongo aquí para decir hola soy soy doctor ¿qué haces aquí? gilipollas y ahora voy a hacer así marcar como la venta hostias y el espejo y todo esto ah vale admirarse con qué detener consigo mismo ponlo a la venta cojones y la estantería no ¡ah! qué mierda no pasa nada no pasa nada ¡ah! una mesa una mesa una mesa se me había olvidado una mesa esta mierda parece guapa una pegatina aquí ¡ay! de puta madre queda como el culo pero ahí se queda expositor refrigerador no yo quiero una mesa que no sé si me mostrador cualidades caseras ¡oh! me viene de vicio adiós me he gastado un huevo vale vale no esto no el dragón lo vas a poner aquí bueno marcar como la venta ah qué putada no lo puedo poner no pasa nada marcar como la venta a ver me cago en la hostia hasta aquí ¿por qué no? ¿por qué no? ¿qué cojones? ¿por qué no me deja el culo? ¡ahí! ¡cojones! esto lo has puesto marcar como la venta no marcar como la venta marcar como la venta marcar como la venta marcar como la venta y la de esta está ahí en medio de ninguna parte a esto lo llamo yo el riconcito marcar como la venta marcar como la venta marcar como la venta azul sin da house otros nueve vale ahora vamos a abrir abre vale abierta al público gente vienen de camino los empleados contratados llegarán de un momento a otro segúrate de asignarles una tarea que realizar durante su turno ahora gestionar empleados tú hija de puta es que pasas tanto de mí que te follen gestionar emplea se me ha quedado bugueado ¿verdad? se me ha quedado bugueado ¿verdad? muy bien voy a informar compra publicidad no vale pues ya van viniendo la verdad es que vienen unos cuantos no te creas que es una gilipolle mira mira ahí ir a mirar mis esculturas cojones anda ay dios por fin gestionar a vivian descender ayudante de ventas bueno por ahora parece que va haciendo sus nardas ah por un momento creía que se ah coño no había puesto nada no creo que lo está haciendo ella bueno a ver si a ver que tal va coño que coño es esto ué ha vendido hija puta lo ha vendido ah no lo he pagado yo cojones y se pone a hablar hija puta a ver si a ver quien quiere anda mira se prueban las cosas si para los niños vais a hablar claro ah pieza para mejor marca como no a la venta que triste que coño hacía eso ahí me pregunto que de opciones y que de precio en cuanto pueda despacharme realizaré mi compra quien es el que lo ha dicho este vale voy despachar cliente que me vas a comprar el espejo o esto no el espejo vamos a comprar el espejo dime si venga eh le he vendido libros ah no el espejo el espejo hostias 200 coño no está mal no está mal madre mía que de gente coño y se ponen a hacer su gilipo y dices bueno venga por qué no que de opciones y que de todo hostias tengo hambre voy a ver voy a ver si voy a despachar yo al cliente hola quieres algo a ver quieres esta escultura pues te vas a cobrar tanto el cuadro joder 241 beneficio de venta 92 la verdad es que hay mucha gente aquí la verdad es que las esculturas y todas estas putas mierdas puedo hacerlo yo cuando quiera realmente desbloquea un nuevo pedestal para exponer varios artículos a venta consulta la selección de objetos de comercio para el modo de construir esto vendría la verdad es que muy bien una lista adicional para hombres y mujeres ideal para un informe de trabajo caja de mañana desbloquea la caja registradora pecunia tiendas modernas y exclusivas en la casa en la casa disponible hoy consulta la selección bueno solo es desbloquear gilipolleces no me cago ya esto si me vendría bastante bien que te pasa a ti que te aflige ah me han comprado el gnomo coño con lo espeluznante que es es que por ahora tengo muchas malas mierdas lo siento estoy trabajando ¿sabes? trabajando en mi propia tienda la verdad es que me gustaría ponerme también voy a comprar una ¿cuánto tengo dinero? trescientos mesa de carpintería a ver si mientras puedo hacerlo vaya no puedo es que me cobran se bebiendo cincuenta me cago en dios a ver si van a ser mega llamativas estas putas mierdas es que les va esa barra azul que le ha salido a esta por ejemplo creo que es el interés que tiene en una cosa u otra oye tú ¿qué pasa loca? responde preguntas de clientes responde artículos que de opciones madre mía que vaya claro si no le asigno nada pues se pone a hablar ¿otra vez el gnomo? ¿qué le pasa al gnomo? sí que joder sí que ah no es este madre mía pues 600 sí lo veo bien a ver si podría hacer de hacerlo más rápido esto macho mira mira este qué doce madre mía dime cuéntame qué pasa y después esta joder muchos miran en el espejo para nada que lo quieren toma por culo el gnomo qué quieres que te venda a ver el señor sentado joder 600 y este por 200 oh tengo beneficios por primera vez tengo beneficios sí mejor la verdad que quiere pegar al muñeco oye ah que incluso haciendo esta mierda también madre hostia pues tengo que crear un sitio para cuando quieran mear sí supongo que haré un pequeño sitio por aquí para mear 10 y tal ¿por qué no en coño no lo hago ahora? ahora tengo mil y pico ¿sabes? no compañero no venga para allá voy a hacer así a ver que es un baño no lo hago una puertecita aparte de hacer esto así una puertecita un baño una ventanica un baño una mierda bueno tampoco de niño pero tampoco lo voy a poner aquí yo la virgen Y un espejito Por si se quieren ver Por ejemplo Para vosotros, jugadores Y ya está La verdad es que quiero que me compren Las putas piezecillas de estas mierdas Pero no me hacen ni puto caeso Letra desmolumbrante Es que me suda tanto la polla eso Servadín superfluo El proveedor de la tienda ha encargado demasiado género Y ha reducido los precios para despejar sus almacenes Los productos que repongas tendrán un coste menor Durante 12 horas Esta ventaja puede volver a adquirirse en el futuro Ah, pero esto es ahora Buah, que dices El abastecimiento más rápido Pequeño Cobro artículos más rápido Oh, fuck Vale, me mola, me mola Está bien, está bien La verdad es que ahora La sed me da igual Porque tengo bastante fruta Lo único que sería Ducharse Si necesito ducharme Ya lo haré a mi modo Vale, come otra vez Se dedican a hablar, tío Todo que listo Aquí se conoce Todo Dios Voy a beber mientras No te preocupes Responde preguntas Cuántos Qué de opciones Y qué de precios My gosh Y ahí dices Fuera de mi tienda Dice, oh Dios mío Cuántas opciones Fuera de mi puta tienda ¿El sentado? ¿El sentado? ¿El sentado me da un beneficio bastante intenso? Ah, no El lomo Ah, loco Los cuelos A ver, dime ¿Cuál quieres? ¿Esta? Pues a reponer este ¿Qué opción? Me cago en la hostia ¿Sí? ¿A ti, no? Ah, el espejo Han querido el espejo Eh... A hablar de preferencias de compra Joder, el otro Voy Ya podrías darte más prisa, mamón Tío, despacha Colega Despacha Venga Sí, el puto El puto espejo Sí Venga Esta tía solo viene a Limpiarse las manos Y poco más Sí, sí Voy, voy, voy Lo siento Sí, venga Vestir maniquí ¿Qué es eso? ¿Este, coño? Gilipollas ¿Qué eres gilipollas, Rodex? Vale Y después Repongo esto Este tiene preguntas ¿O qué? ¿Comercio? Responde preguntas Es que tiene eso ahí Todo brillando Y no sé Lo que me corresponde Tengo que irme a casa De acuerdo con la ley Sin de buenas prácticas laborales ¡Quiero explotar! ¡Quiero explotaros! ¡Hijos de puta! A hablar de preferencias de compra ¿Qué quiere esta? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan amigos? ¿Bien? ¿Esto es algo más? ¿Me he dejado un trozo de mierda aquí? Un vaso No sé por qué Pero vale Esta Iba a ir al espejo Es que a ver si puedo Subirme un poco todo Es que va con el iPod Es que es algo de aquí Lo que estoy vendiendo Ah, no No estoy vendiendo nada de ahí Rodex Que eres gilipollas Este le podría decir Oye ¿Qué es? Comercio Ponte preguntas Y ya está A ver si puedo Lo de Uy, no Sí No Sí, sí Coño ¿Qué ha pasado? Se me ha perdido Necesito tener hasta 400 Tío Qué opciones Madre mía Me decía yo que Ya me estaba extrañando a mí Ay, ¿qué pasa, loco? Voy a poner artículo Ya me estaba extrañando a mí Que aquí faltaba algo Madre mía ¿Qué pasa, loca? Ay, perdón Que no te había visto Olvídate Ay, qué pasa Qué de opciones Qué de opciones Ahí Realmente tengo que priorizar muchísimo más Lo de los clientes Que el Que el Reponer Cuéntame, compadre Eh, ¿cuánto me queda para irme? 6 horas Bueno Olvídate Hora de cerrar En cuanto despacha este Fuera Me cago en Dios Para uno que quiere comprar la parrilla Obviamente no vaya a ser tan gilipollas Venga, ve Dime La verdad es que podría estar así En plan ¡Coño! Y ya está Por favor Que nadie me compre nada más Cerrar Fuera Todo Cristo fuera ¡Buf! He conseguido Un beneficio de 4.000 No está nada mal Voy a ponerlo A 25% ¿Vale? Soy un puto carero de mierda Es lo que hay No quieren mis estatuas ¡Hijos de puta! Quiero que Pospre mis estatuas Cabrones Vale Me quito dinero Pero Me está quitando dinero No, no me está quitando dinero Guay ¿Por qué no me está costando dinero? ¿Por qué no me está costando dinero? Poder hacerlo más rápido Gracias Vale Ahora puedo Pillar algo de por aquí En plan Esto Placa de club De los 500 De bloquear el objeto de pared Combinación de dominio absoluto De la tienda En el mercado Y consulta Mierda Los miembros de la unidad La verdad es que Prefiero Esto Muchísimo más Lo prefiero Enormemente Y ahora nos vamos a casa Machote Irse a casa Adiós La verdad es que consigo bastantes beneficios Haciendo esto Muchísimos Aunque claro Me he tirado dos días Un día y pico Vale Un día y pico Me he tirado haciendo esto Pero bueno Vamos a ir a Seguramente cuando me vuelva El mejor Del Del Joder Me ha salido el nombre Vete a jugar un poco Porque estás más Hasta los huevos Venga Tira anda Venga Ahora suben tu Este Ya puedes buscar Estrategia de juegos avanzados E impresionar Otros sims Con tu destreza En los videojuegos Uy si Madre mía Estás loquísimo También va a tener sed Vamos a echar todo Bueno me parece raro Es que siempre sean Estas Bueno Ya Bueno hay dos Nada más Deja de hacer esto Me cago en la hostia Bueno pues no pasa nada Los días que Necesite Ir a No sé lo que preferís Si es Ir a Aquí A la Irnos a la tienda O irnos al trabajo No sé que preferís La verdad A mi me mola bastante esto No sé lo que preferís Pero vamos Si queréis una cosa u otra Ya seré yo quien diga Si si o si no Vale Poco más que contar Muchas oponistas Recordad que son re gratis Así que aprovechaos de ello Un fuerte abrazo Y a la siguiente capítulo Adiós